Cinco de Espera presenta Mediacancha.com, el espacio dedicado a la información estadística, noticias y polémicas sobre el deporte que nos apasiona. Bajo la conducción de nuestro grupo de especialistas, bienvenidos a Mediacancha.com Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto darle a la bienvenida a la emisión de Mediacancha Radio. Lo invitamos para que se quede con nosotros a través de esta frecuencia del 960 de AM. Usted nos puede estar sintonizando todos los lunes en este mismo horario. Toda una hora completita. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carol, César, pues muy contento de estar una vez más platicando de esto que tanto, que tanto nos apasiona como es el mundo del fútbol, con sus cosas que suceden alrededor. Muy contento y también aprovecho, si tú me lo permites, enviar un saludo a nuestro amigo operador. Que semana a semana nos acompaña y que colabora para que la gente nos pueda escuchar. Que dices antes de que me cierre el micrófono, saludarlo, no vaya a ser que por ahí llegue un apagón. César, ¿cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Enrique? Carol, amigos de Mediacancha. Un gusto siempre estar por acá. Los lunes siempre está uno como con el ánimo muy renovado, con mucha energía, porque ya descansó el fin de semana, ¿no? Sí, y se viene un fin de semana festivo. Ah, también, de veras. Se viene el día de dar el grito. Sí, aunque mucha gente está un poco acongojada porque no cayó entre semana y ya ves que luego lo dan de descanso y se hace el fin de semana larguito, pero pues bueno, ni modo, hombre, hay que trabajar. Y hay que celebrar, digo, al final de cuentas, yo no soy de los que comparte la idea de que no vayan al grito, no digan viva México, ¿por qué no? Al final de cuentas, pues es el día de los mexicanos. Es nuestro México. O bien o mal, siempre hay imponderables en esta vida. Hay muchas cosas que recriminarle a este país, seguramente, a sus gobernantes. A sus gobernantes al país. A cosas que suceden, el país es un poquito injusto en la medida que los gobernantes no saben llevarlo a bien, me parece, pero en realidad tiene muchísimas más cosas positivas. México es un país bellísimo, su gente es maravillosa. Aquí la gente hace por ayudarte. En otros lados del mundo vas y te dejan a la buena de Dios y pides ayuda y hacen como que no te entienden. Es así. El mexicano es todo lo contrario, es muy cordial. El mexicano es un tesoro de su nación, a mi entender. Y eso es lo que debemos celebrar, ¿no? Que nosotros como sociedad, como pueblo, valemos mucho más que lo que los gobernantes le puedan dar a este país, me parece. Sí, así es que no se la piense. Usted, si tiene oportunidad de gritarlo, pues grítelo, ¿cuál es el problema? Sí, claro. Entonces, pues es el momento, ¿no? Sí, un viva México contempla muchas cosas muy bellas y maravillosas que tenemos como país. Exactamente. Bueno, y dentro de ellos, pues nuestro fútbol, que tal vez para muchos, tercermundista, pobre y todo esto, pero al final de cuentas es nuestro fútbol y es lo que tenemos y es lo que hay que presumirlo. O sea, no es bueno, pero es lo que hay, dijiste. Sí, casi, casi. Sí, es como cuando vas a escoger un aguacate, ¿no? Ajá. Oiga, tiene algo, no, o sea, es lo que hay. Es lo que hay. Oye, pero es parte de la felicidad, reconocer lo que tenemos y no lo que no queremos. Sí, exacto. Y estar pensando en lo que tenemos y no en lo que nunca nos llegará probablemente, ¿no? No solo lo reconocemos, sino que nos reímos de él. O sea, esa es una cualidad que tiene el mexicano, ¿no? Nos ocurren muchas desgracias y de todo podemos hacer un chiste, de todo sale un meme, porque nos reímos de las cosas que nos salen mal. O sea, hasta, no sé, cosas como la llegada de Maradona, que le hicieron ahí un mono que no se parecía en nada a él en su pancarta de bienvenida a Sinaloa. Y la gente empezó a hacer memes, o sea, nos reímos de que nuestro fútbol, pues es muy peculiar, vaya, pero es nuestro y es lo que hay. Así es. Y bueno, pues con esto de arranque, si les parece, vamos con sus chivas hablando de cosas mexicanas. Pues qué mejor para empezar. Va, perfecto. Y que enfrenta al equipo de Rayados. Después del clásico amistoso ante el América, el Guadalajara ya piensa en su siguiente compromiso en su visita nada sencilla este sábado ante el Monterrey. En el Apertura 2018, Rayados encuentra en la segunda posición con 16 unidades. En sus tres juegos como local, cuenta con dos victorias y un empate. En cambio, los resultados de Chivas como visitante son positivos. En cuatro juegos disputados en tierra ajena, han ganado dos con un empate y una derrota. En los cuatro cotejos que ha disputado el rebaño en el nuevo estadio de La Pandilla, dos los ha ganado el Guadalajara por una victoria en Monterrey y solamente un empate. Bueno, pues no sé, pero a mí me llama la atención de Alan Pulido. Se está esperando que no te gol, parece que tiene la mecha un poquito corta y mojada. Yo diría más allá, que le den minutos, ¿no? No tiene los minutos necesarios que un referente, un hombre que llegó en su momento como solucionar el ataque de Chivas, pues merece o por lo menos debe de merecer. Bueno, es que ha estado lesionado en estas últimas fechas, ha sido por eso que ha estado un poco alejado de la cancha. Poco a poco va retomando, obviamente, sí se espera mucho más gol de él. Un tipo por el que se pagaron como 17 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Ah, caray. Costó una barbaridad. O sea, evidentemente le salva en mucho los goles en finales. Hizo un gol en la final de CONCACAF, en la ida, hizo un gol importantísimo en la final de liga contra Tigres. Es un tipo que aparece en momentos buenos, aparentemente. Oye, pero el gol sale muchísimo. Sí, sí, sí. Cada gol sale. No, si sacas el promedio, lo que cuesta cada gol, y eso es nada más, hablando de la ficha, si le sumas el sueldo, que es además el futbolista mejor pagado en el plantel del Guadalajara, pues sí, evidentemente te salen muy, muy caros los goles. La verdad es la fortuna. Pero es que es un gol que les da una alegría cada 10 años. Vale la pena que inviertan lo que tengan que invertir. No lo gastan. Ah, el señor Carlos siempre con su ironía. Bueno, es que la realidad, no, al final de cuentas, pulido. Pulido les da, les da el gol. Es lo que a veces, y siempre lo he peleado, el aficionado no guarda memoria. No recuerda las cosas que vale la pena recordar de jugadores. Tú le dices, pulido viene de lesión. Sí, ahorita sí. Y también pulido, yo le vería del otro lado. Tanto con Matías Almeida, como ahora parece con Cardoso, nunca ha sido su posición en el centro delantero. No. El estar esperando un balón en el área. No. Que es lo que muchos pensaban cuando llega Pulido. Ah, va a ser el goleador, ¿no? No, además no sabe. Mucho sacrificio. No, y no sabe hacerlo. Se desespera. Si tú lo dejas solo como el hombre de área, como punta, te vas a quedar desprotegido ahí porque se va a salir de la zona muchas veces. Pulido, cuando no le llega la pelota, se desespera y sale a buscarla. Él es así. Es un hombre que le gusta estar en contacto con la pelota. No es el clásico nueve de aquellos como los antiguos, que del área no me muevo. Y ahí échamela y yo ahí me encargo. Aquí ponla. Antes había muchos futbolistas y hoy ya no tanto. Y Pulido es de los que no les gusta estar encerradito en la caja. Si no le llega la pelota, se sale. Seguro. Pues vamos a esta nota. A pesar de haber sido convocado a la selección mexicana, Alan Pulido ha tenido pobres resultados en el Apertura 2018. En cinco apariciones en el actual torneo por el Tamaulipeco, tres han sido de titular y no ha marcado aún, sumando 291 minutos en el terreno de juego. La última vez que Pulido marcó en la Liga MX fue en el doblete ante Gallos Blancos en la jornada 7 del clausura 2018. Desde entonces ha disputado dos encuentros, mismos que no ha logrado hacerse presente en el marcador. Bueno, es momento de ir a una pausa, a un corte comercial, antes de, Enrique, recordarle a toda la gente que nos escucha, que también nos puede ver a través de nuestra página. De mediacancha.com. Y a las nueve de la noche, todos los días, a las nueve de la noche, en Mediacancha, un gran noticiero para que usted tenga el resumen de todo lo que sucedió en el día. Vamos a la pausa, regresamos. En mediacancha.com. Tomamos un tiempo fuera, no le cambies. Enseguida regresamos a través de Cinco de Espera. El corte fue breve. Ya estamos de regreso en mediacancha.com. A través de Cinco de Espera. Gracias, estamos de regreso en nuestra emisión de radio a través de la frecuencia del 960 de AM. Saludar a la gente que nos sintoniza, que nos hace favor de estar con nosotros. Oye, perdón, ahora que comentas esto que nos hace favor, la verdad, la verdad, aprecio muchísimo y una actitud de gratitud hacia estas personas que nos brindan un espacio en su vida, abren su mente, nos escuchan, seguramente nos cuestionan, seguramente estarán de acuerdo con algunas observaciones, pero el hecho que una persona, el hecho que la gente que nos escucha ahora nos brinde un espacio para decir, señores, quiero escucharles, y que nos invite y nos exija a tener un esfuerzo por manejar la información y las observaciones de forma inteligente, me parece, por demás, de apreciarlo y de reconocerlo y de agradecerlo. Así es. Bueno, pues en mediacancha es un grupo numeroso, un grupo que se dedica a trabajar las 24 horas del día para llevarle a usted toda la información. Y bueno, pues continuamos en nuestra emisión de radio. Y nos damos un brinco al equipo rojinegro que estrena técnico. Sí, sí, sí. Se habló mucho, ¿no?, de quién podría ser, que si se les caía, que si no les caía. Creo que aprendió la lección a gente del Atlas después de lo que sucedió con este chileno, que lo anunciaban, que decían que sí, que llegaba, que lo esperaban, de hecho, en el aeropuerto y a la hora de la hora terminaron por caer la negociación. Y yo creo que lo de hoyos, pues hasta que no lo tuvieron amarrado, no lo tuvieron seguro. Sí, hasta entonces se decidieron. Una incógnita, ¿no? No sé qué tan provechoso puede ser, trae a alguien que no conoce en nada el medio de entrada. Afortunadamente para el Atlas no hay descenso. Entonces eso le da un margen sote muy, muy amplio a todos los equipos que están involucrados o que estaban. Les da un margen de maniobra muy amplio. Pueden operar sin temor a equivocarse, porque si se equivocan, pues no pasa nada. No hay problema. No se va a ir nadie. Total, a lo mucho habrá que pagar una multa. Entonces Atlas hace una apuesta sí riesgosa, pero pues vamos a ver qué tal le funciona. Sí, y de que no arriesgaban o no tenían mucho que perder, en cualquier otras circunstancias, no hubieran aguantado tanto a Gerardo Espinosa. Tal vez en la 4, en la 5, que no da resultados. No, con descenso encima, sí lo hubieran echado mucho antes. ¿Cuáles serán los aportes de este señor que viene, este argentino chileno, que tiene Ángel Guillermo Hoyos, ¿qué le puede dar al Atlas en este momento para que pueda respirar, para que pueda salir adelante? Clasificarlo a la liguilla, me parece verdaderamente ambicioso, y él también no se va a echar ese compromiso, por supuesto. ¿Qué hará? Rescatar qué, conocer al plantel, para estar buscando para el próximo turno, nuevos jugadores. Realmente Atlas prácticamente podría, con la llegada de Hoyos, estar pensando en la pretemporada. Planear ya la pretemporada desde ahora. Tío, parece medio como que... Y una adaptación, ¿no? Estamos en la jornada 9, y sí, una adaptación. Del técnico hacia el club, más que nada, porque va a ser muy complicado que los jugadores se adapten al técnico, que es lo ideal, ¿no? Y fíjate qué triste estar hablando de que a medio torneo, ya está tirado a la basura. Ya, ya, o sea, dos puntos. Realmente, muy poco que hacer. Yo creo que con que Guillermo Hoyos le dé estabilidad al equipo, será suficiente. No creo que pueda aspirar a mucho más, como dice Enrique, pensar en la liguilla, es una locura. Vamos a ver la nota del nuevo técnico del Atlas. El técnico argentino Guillermo Hoyos arribó este domingo a la ciudad de Guadalajara para firmar su contrato como nuevo estratega de los rojinegros del Atlas. De no pasar nada extraordinario, en las próximas horas se estaría oficializando. Hoyos estaría firmando con los rojinegros para conocer el plantel este lunes y ser presentado el martes ante los medios de comunicación. Cabe destacar que Hoyos llega gracias a Rafael Márquez, vicepresidente de la institución rojinegra, quien lo conoció cuando dirigía en las inferiores del Barcelona. Bueno, pues el Atlas que sí tendrá una tarea complicada. Complicada, sí. Sí, en este arranque, que cambia su día y su horario de partido para esta jornada, le va a dar más tiempo al técnico de terminarse por adaptar. No juega en viernes, juega hasta el domingo. Pero dos días, no creo que le cambie el panorama. Bueno, por lo menos para conocer el camino al estadio, donde le va a tocar esperar a la familia. Aquí nos quedamos de ver y todo. Claro, por supuesto. Le servirá de algo esos dos días. Para conocer la calzada. La calzada. Para saber cómo llegar el macrobús. También. No creo. No, porque se va muy llenito el macrobús. Sí, cuidado si va en hora pico, señor Hoyos. Exactamente. Y bueno, vamos con Alejandro Pelayo, que nuestro compañero nos habla también acerca de los rojinegros del Atlas. ¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Les saluda Alejandro Pelayo. Y bueno, se atravesó la fecha FIFA y por ende la Liga MX tuvo una pausa. Sin embargo, la actividad, las noticias en la madriguera rojinegra continúan. Este sábado los rojinegros tuvieron un partido de preparación, un juego amistoso ante los Tigres. El resultado final fue de uno por uno, un empate. Que bueno, pues debe darle un poco de tranquilidad a los rojinegros en vista de lo que viene. Sin embargo, lo más interesante es que llegó Guillermo Hoyos, el nuevo técnico de los rojinegros, que de inmediato, bueno, pues se pone a trabajar de cara a lo que viene, de cara a los compromisos importantes que tendrá Atlas primero a media semana en la Copa MX. Y después, bueno, pues ya sabemos, se reanuda la Liga. Sin embargo, bueno, pues Guillermo Hoyos tendrá mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque al final se cerraron los registros y Atlas no contrató a ningún delantero más. Así que los rojinegros se quedan con el ataque que ya tienen. Un ataque endeble, un ataque chato, un ataque que no tiene gol. Así que mucho trabajo por delante tendrá Hoyos para tratar de mejorar en ese sentido, sobre todo en la línea ofensiva, en donde, bueno, pues Atlas es una de las peores, o mejor dicho, es la peor de la Liga. Y una de las peores en muchos, muchos años, con solamente un gol en lo que va del torneo. Y eso es que ya estamos casi a la mitad de la apertura 2018. Así que se la tendrá que jugar con Rivero, con Duque, con el Güero Díaz, con Cardona, con Brian Garnica. Quienes, bueno, pues hasta el momento han estado con la pólvora completamente mojada. Así que, bueno, pues le deseamos la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos a Guillermo Hoyos, que tendrá un compromiso complicadísimo con esos rojinegros, porque la realidad es que el plantel es muy, muy limitado. Yo me despido esperando que todos pasen un excelente fin de semana y, por supuesto, también un gran inicio de semana. Hasta luego. Bueno, pues llegó el día que esperaban muchos en Culiacán, con Dorados, la presentación de Diego Armando Maradona. Este lunes, de manera oficial, Diego Armando Maradona será presentado como nuevo estratega de los Dorados de Sinaloa, equipo perteneciente al Ascenso MX. La cita estaba programada a las 14 horas, pero sufrió una modificación y ahora se llevará a cabo a las 15.30 horas en un lujoso hotel ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, donde el argentino está hospedado desde el sábado por la tarde, cuando arribó a Culiacán. Bueno, se llevó a cabo el clásico molero allá en los Estados Unidos. No, clásico del fútbol mexicano celebrado en Estados Unidos. Bueno, esto fue lo que pasó. En una edición más del Clásico Nacional del Balompié Mexicano, América y Chivas igualaron uno por uno en juego celebrado en Los Ángeles, California, y como parte de la despedida del guardameta Moisés Muñoz. El Guadalajara se fue adelante en el marcador por conducto de Isaac Rizuela, cuando corría el minuto 27 del primer tiempo. Ya en la segunda parte, los azul cremas fueron superiores, y les alcanzó para poner el uno por uno definitivo cuando corría el minuto 52 por conducto de Guido Rodríguez. Bueno, momento de ir a una pausa, corte comercial. Y regresamos con más. Y regresamos. En Mediacancha.com, tomamos un tiempo fuera, no le cambies. Enseguida regresamos a través de Cinco de Espera. El corte fue breve. Ya estamos de regreso en Mediacancha.com, a través de Cinco de Espera. Bueno, estamos de regreso en Mediacancha.com. Recordarle e invitarle, nos puede seguir a través de nuestra página, www.mediacancha.com, en Facebook, en Twitter. Estamos presente para que usted tenga la oportunidad de vernos, de escucharnos, de estar con nosotros. Ya le presentaremos lo que realizamos durante todo el día. Por ejemplo, lo que hicieron las 9 de la noche. Ah, sí, verdad. 9 de la noche. 9 punto de la noche, sí, señor. Sí, ahí encuentra el resumen de todo lo que se vivió durante el día. Así es que, pues hay que ponerle Mediacancha. Jornada 9 del fútbol mexicano, que está, pues, por iniciar el próximo viernes. Termina la fecha FIFA. Inmediatamente hay que pensar ya en los partidos del viernes. Y son dos, arrancando con el Veracruz frente al Toluca y el Santos frente al equipo de León. Son los dos compromisos del día viernes, ¿no? El sábado es el grueso, como de costumbre en nuestro fútbol. Creo que es bueno, ¿no? Que entre viernes, hace 15 días fueron tres partidos en viernes. Viernes, sábado y el domingo terminan. Estaban dejando solamente un partido. Tres el viernes creo que es un exceso. Sí. Porque hay dos que se van a encimar forzosamente. Entonces, no creo que sea tan provechoso. Pero bueno, ¿el sábado qué hay? Querétaro contra Puebla. Pachuca frente a Tigres, que puede ser un buen partido. América frente a Monarca. Ese está bueno, ¿eh? En la América de Monarca. ¿Por qué está bueno? ¿Por qué van a dar los boletos más baratos? 15 pesos. 15 pesos la entrada. Sí, seguramente habrá una buena entrada. A la América seguramente ya le hace cosquillas esto de que Cruz Azul tenga mucho mejores entradas, que le doble las entradas a la América, que se supone es dueño de la Azteca, ¿no? Porque Cruz Azul tenía el 2x1 sus entradas. Ajá, pero se lo llena. Pues sí. Y a América no lo llena ni a gratis. Y habrá que también dejar ahí entre comillas cómo le sirvió esta fecha FIFA al pasto de la Azteca. Sí, seguramente, sí, porque estaba en muy malas condiciones. No era un pasto digno de un estadio con tanta historia. De Caxa frente a Cruz Azul, que es el compromiso en Aguascalientes. Obviamente el partido de Guadalajara frente a Rayados de Monterrey el sábado. Ya para el domingo son solamente dos compromisos. El de Pumas, que está recibiendo a los Lobos, universidad contra universidad. Y el Atlas, que recibe a los Xolos, duelo de rojinegros. ¿Esto a las 6 de la tarde? 6 de la tarde en el Cali. ¿Hace cuánto tiempo tenía ese horario de local? No recuerdo. Se me hace que desde el 4-1. ¿Sí? Sí, inolvidable. Ese fue en domingo a las 6 de la tarde. No, si tú te hablas de la fecha. Esos ni vos que se olviden. Sí, claro que fue en domingo. Sí, como tu cumpleaños. Por supuesto que fue en domingo. Domingo en la tarde. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, pues esa es la jornada 9 de nuestro fútbol mexicano. Y pues vamos con esto. Tras la pausa por la fecha FIFA, el Apertura 2018 reanudará sus actividades con la fecha 9. El viernes, Santos Laguna recibirá a León en el primer partido más atractivo de la jornada. Ya el sábado, Pachuca y Tigres protagonizarán otro de los duelos más llamativos, pues los Tuzos llevan cinco partidos de liga sin conocer la derrota, mientras que los felinos necesitan la victoria para seguir en puestos de liguilla. Por último, Rayados y Chivas disputarán el duelo de la jornada. Los dirigidos por Diego Alonso llegan como favoritos, pero el rebaño de José Cardoso necesita sumar si quiere aspirar a puestos de liguilla. Antes de arrancar la jornada, tenemos primero que concluir con la selección, ¿no? Mañana martes. Y en el arranque del programa hablábamos, César, de que este partido le puede servir a los mexicanos, como también a la selección de los Estados Unidos, que está en esa vía también de formarse. Sí, por supuesto que sirve, son útiles. Como fue útil el descalabro este, a lo mejor a mucha gente le espanta el 4-1 frente a Uruguay, pero yo creo que es muy provechoso en el sentido de que si tú pones a los jóvenes, como los vimos, a Víctor Guzmán, a Roberto Alvarado, a Diego Lainez, y los pones frente a una selección top y ves que no se achican, ves que Víctor Guzmán casi clava un golazo, ves que Lainez se encaraba, que intentaba, que a lo mejor no le salía, pero se atrevía a hacerlo. Ese tipo de cosas me parecen muy provechosas para el fútbol mexicano, porque este tipo de chavos son los que pueden dar. Digo, no sabemos, tampoco sabemos cómo estén hechos mentalmente. No sabemos si van a aguantar la presión, si van a aguantar los elogios, porque ese tipo de cosas son difíciles de manejar. ¿Sabes qué, César? Lo comentas bien. No sabemos cómo están mentalmente, porque sí pueden tener destellos en ciertos minutos. Tienen calidad, sí. Sin embargo, una constante. Exacto. Llámese 90 minutos, ahí quiero verlos. Sí, sí, sí. Porque, bueno, dos, tres jugaditas ahí que les dan en un tiempo que entran breve, me parece que bien. Pero la constante de mantenerse, después de haber recibido patadas, etcétera, 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 que den lo mejor de ellos. Ahí quiero ver. Sí, eso es lo que hay que ver. Por lo pronto, verlos por primera vez en una selección era importante, pero el talento en los pies te da un buen partido y la fortaleza mental te da una buena carrera. Entonces, hay que verlos todavía, a ver si acá arriba también están fuertes, ¿no? Hoy, por lo pronto, creo que pese a todo, insisto, aunque el resultado es muy malo, es provechoso de alguna manera para el fútbol mexicano, pensando a futuro, creo. Bueno, vamos con esto, que es el previo de México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México. En su segundo compromiso, también de carácter amistoso, el cuadro comandado por Tuca Ferretti deberá medirse a su máximo rival del área, Estados Unidos, en lo que será una edición más del clásico de la CONCACAF. El compromiso se disputará mañana martes 11 de septiembre a las 20 horas en Nashville, Tennessee. La selección mexicana deberá asumir este compromiso sin la presencia de tres elementos importantes, como Guillermo Ochoa, Irving Lozano y Eric Gutiérrez. Y mientras no se designe un técnico en selección, siga siendo interinato, pues creo que muchos van a tener su opinión, su punto de vista, muchos quieren estar ahí. ¿Tú crees que el Piojo Herrera quiera estar ahí? ¿Crees que no? No, pero por supuesto. Yo creo que es el primero en levantar la mano. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que estarle haciendo consultas a él? Me parece, por demás, ya cansado, ya... Es que dirige a uno de los grandes del fútbol, que va al más grande del fútbol. A uno de los más grandes. ¿A uno de los más grandes? Sí, sí, sí. Bueno, pues por lo pronto él ya habló, ya evaluó lo que sucedió a su gusto, cómo le pareció el partido frente a Uruguay. El director técnico de la América, Miguel El Piojo Herrera, habló sobre la selección mexicana, donde aseguró que los jóvenes tomarán experiencia con el paso del tiempo. Es una selección joven, van creciendo con eso, y los muchachos seguramente irán asumiendo la responsabilidad de lo que es la selección, pero bien, van bien los chavos. ¿Qué pasaría si México es derrotado por Estados Unidos en lo futbolístico? ¿Cuál será la opinión? ¿Qué nos dirá un equipo que también está rejuveneciéndose? Estados Unidos para mí va a dar lo mejor que tiene, porque están buscando tener un lugar con todos los chavos que van saliendo. Y ahora es la prueba. Creo que la mejor prueba para ellos es vencer al equipo mexicano y demostrar que ante el coloso o el gigante de CONCACAF se le puede enfrentar y ganar. Por ahí va, digo. Ya lo habíamos tocado el tema, ¿no? Si llegan dos derrotas en estos partidos amistosos, no pasa nada. Pues termina por pasar lo mismo que si hubieran ganado, simplemente un resultado y ahí queda. No. ¿No? 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 ¿Por qué? Digo, para quienes no pasa nada y para quienes sí pasa algo. Si gana Estados Unidos, por supuesto que para ellos pasa muchísimo porque habrá la promoción. Los jugadores se asentarán en el nuevo proyecto. En el caso de México, normalmente lo minimizamos. Como minimizamos, por ejemplo, la actuación de México ante Uruguay, en que no hicimos los calificativos que normalmente se hacen cuando el técnico no es favorable a los medios. En este caso, Juan Carlos Osorio, que estaba buscando que cometiera un error para estarlo permanentemente. Bueno, pero él ya era un técnico designado. Sí, sí. Él era un técnico que ya tenía que mostrarte un proceso fuera amistoso o fuera partido de competencia. Y acá no tenemos ni siquiera un técnico ni la garantía de que se quede. Pues no. Entonces, tampoco no podemos calificar o detachar. Porque, pues, Ricardo Tucaferrante se salió por la fácil. Sí. ¿Cuál es la fácil? Yo vengo a dirigir dos partidos amistosos y no me voy a quedar. Pero ¿sabes qué declaro después? Vengo a poner las bases del próximo proyecto. Ah. Poner las bases. ¿Se la ganó a la Volpe? Yo voy a dejar las bases. ¿Yo armé este equipo? Yo armé. ¿Bases de qué? Será complicado. No creo que una derrota tampoco sea así, que digas, ay, vamos a cambiar todo. Ya a estos muchachos ya no hay que llamarlos. A fin de cuentas es un proceso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la pausa. Corte comercial en Mediacancha.com a través de la frecuencia del 960 de AI. En Mediacancha.com Tomamos un tiempo fuera. No le cambies. Enseguida regresamos a través de 5 de Espera. El corte fue breve. Ya estamos de regreso en Mediacancha.com a través de 5 de Espera. Último bloque. Último bloque, señores. Así es que a echarle toda la carne al asador, Enrique. ¿Lo dices por qué? No, no, pues para practicar en general. Ah, bueno, bueno. Todo lo que se quede pendiente es que usted regularmente al final guarda lo mejor. Pues, no, pues queremos que la gente nos siga. Es más, sí nos gustaría tener una retro por parte de la gente. Que nos apoye con comentarios, sugerencias. Que lo pueda hacer en la página. Claro. Esta es una invitación para que conozca la página Mediacancha.com Creo que no es complicado. Relativamente es fácil de aprender. Mediacancha.com Y ahí está. Nuestro compañero José Luis Cuevas, el pintor, nos tiene su nota en torno al tricolor. Amigos de Mediacancha.com Un saludo desde la Ciudad de México. La selección mexicana de fútbol continúa con su preparación de cara al partido en Nashville, Tennessee, donde desde ese sábado al mediodía llegaron para encarar al equipo de Estados Unidos. Un partido que van a encarar sin Irving Lozano, sin Eric Gutiérrez y sin Guillermo Ochoa. Tres hombres fundamentales. Guillermo Ochoa por ahí metiéndose quizá en la polémica con lo que ha declarado. Y es que es una realidad. A México se le exige como potencia. A México se le exige como un equipo con mucha calidad, con un gran nivel. Pero es una realidad que nunca ha ganado nada en un torneo importante. Y por ello, desde luego, la declaración del portero mexicano. ¿Tiene razón o no? Eso es algo que ya se tendrá que evaluar. Lo que es un hecho es que un equipo que en teoría no tiene director técnico, se le puede exigir poco. Que en teoría tiene una base de jóvenes, se le puede exigir poco. Eso es un hecho. Del otro lado, ahora sí está Estados Unidos. Contrario a lo que pasó con el equipo de Uruguay, ahora sí habría que exigirle, si no resultados, buen funcionamiento. Y ojalá encuentren el resultado. Porque del otro lado, Estados Unidos vive un momento similar a lo que está pasando con el equipo mexicano. Es decir, un cambio generacional, un técnico interino, y a final de cuentas, jóvenes que quieren ganarse un lugar en la selección nacional de los Estados Unidos, frente a un equipo mexicano que tiene mucha calidad, pero con muy pocos jóvenes probados en el nivel nacional mayor, en este caso. Así que pendientes, porque Diego Lainez, porque Roberto Alvarado, seguramente tendrán minutos tras la ausencia de Gutiérrez, del propio Chucky Lozano. Y para Hugo González, y para Gibran Lahut, será fundamental lo que hagan, porque son, a final de cuentas, el futuro de la portería mexicana. Por ahí Rodolfo Cota, aunque no tan joven como estos dos, pero que tiene que apuntar a ganarse un puesto en los 23 que pueden integrar una Copa del Mundo, entendiendo la veteranía y el liderazgo de Guillermo Ochoa. Así que pendientes, un partido de preparación, un partido donde el equipo mexicano tiene que demostrar, creo yo, su jerarquía ante una selección de Estados Unidos que también va con jóvenes, va con técnico interino, pero creo que en el uno a uno, en la calidad, el equipo mexicano tiene que ser mejor. Les mando un saludo desde la Ciudad de México, para Mediacancha.com, les informó José Luis Cuevas. Gracias al pintor, José Luis Cuevas, que ya tendrá más trabajo en cuestión de que arranque la jornada número 9. Me imagino que después del resultado, también el Piojo Herrera da su declaración de selección nacional. ¿Seguro? ¿Siempre opina? ¿Su Piojo? Sí, exactamente. Hasta que no se nombre el técnico de la selección. Yo no le veo bajas posibilidades de que sea. ¿Tú sí crees que le pongan? Yo creo que puede quedarse por ahí a la hora de que no encuentren a alguien de los que están buscando. Sí, no dudo que sea como el plan de emergencia, pero yo no sé qué tan provechoso sea una segunda oportunidad del Piojo. Ya hizo lo suyo, ya brilló en Brasil, festejando como loco. Te llamó la atención que incluso se habló en ese momento de que clubes de Europa lo querían llevar, y en todas las notas que aparecían en Europa siempre las imágenes eran de él festejando como loco porque eso le llamaba mucho la atención a la gente. Fuera de eso, no sé qué más puede aportar futbolísticamente. O sea, es un buen técnico, es muy bueno en la motivación, dicen quienes trabajan con él, pero de ahí en más, en lo futbolístico, yo no sé qué tanto pueda ayudar al crecimiento del fútbol mexicano, si eso es lo que buscamos, ¿no? Porque se trata de crecer, porque pues para estar en el cuarto partido ya nos pasó siete mundiales, y con eso creo que es suficiente. Para dar el siguiente paso, yo no sé qué tanto pueda. Bueno, pues ahí es. La tarea va a ser encontrar al técnico ideal para la selección mexicana. Y bueno, pues si les parece, vamos con nuestra compañera Nomiya Navides. Hay que escucharla. Su opinión. Y vamos con ello. ¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Este próximo martes, la selección mexicana enfrentará a la selección de Estados Unidos en el segundo partido amistoso, segundo de Ricardo El Tuca Ferretti en este nuevo proceso, en el cual marcará la pauta para muchos jóvenes y no tan jóvenes que van a ser titulares seguramente en este partido. Por ejemplo, un Elías Hernández que tanto se preguntó el por qué estuvo ausente de Rusia 2018 y que en el pasado partido entre Uruguay no mostró buenas cosas. Bueno, estos son los partidos donde necesitan aparecer y donde va a ser de hecho la base de experiencia porque ya no podrán contar con Guillermo Ochoa ni con el Chucky Lozano ni con Guti Gutiérrez. Por lo tanto, Elías Hernández en el medio campo quizás sea uno de los de mayor experiencia dentro de la selección mexicana y también vamos a ver cómo responden los jóvenes con más minutos. Por ejemplo, Diego Lainez de las Águilas de la América que seguramente quizás lo podamos ver inclusive hasta como titular. Igual, el Roberto Alvarado de Cruz Azul, la velocidad será muy fundamental y sobre todo la actitud que tengan para qué? Para levantar la mano y decir que ellos quieren continuar en este proceso para cumplir su sueño de llegar al próximo Mundial de Qatar donde, insisto, serán muchos jóvenes quizás los que inicien en este proceso pero pocos los que lleguen durante cuatro años. Así que es momento de levantar la mano, es momento de que se muestren pero para ello necesitan mucha garra, actitud y obviamente dar un buen partido de fútbol ante una selección de Estados Unidos que va a ser lo mismo que México, porque también llega plagada de jóvenes pensando en lo mismo, en llevarlos poco a poco para este proceso mundialista o inclusive para el siguiente mundial donde será sede Estados Unidos, México y Canadá. Así piensan los norteamericanos así que lo vamos a ver, insisto, con una plantilla de muchos jóvenes. Ojalá levanten la mano, ojalá sea un duelo atractivo sin figuras pero los que van a estar seguramente se matarán y dejarán todo en el alma ¿para qué? Para seguir siendo considerados. Continúen con nosotros. El que sí está muy pero muy contento es Roberto Molina allá en Monterrey. ¿Por qué está contento? Claro, porque las chivas van a ir allá. ¡Claro! Se les ha aficionado a Monterrey. Tendrá el privilegio de ver al equipo rojiblanco aún grande contra un equipo que... No creo que le vaya a agradar mucho tu comentario a Roberto. ¿Cómo no Roberto? Un saludo. Claro que sí nos está viendo. Yo coincido con Enrique. siempre tener al más grande de este país en su ciudad debe ser agradable. Les va a llenar al estadio y les va a dejar gente ahí buscando volantes. ¿Le va a llenar el estadio a...? Claro, por supuesto. Pero si lo llenan solitos. pero yo me refiero afuera a las inmediaciones que hay gente que quiere entrar y que no va a tener a esos que son miles que van a querer entrar. Pues sí. Pero bien, Roberto Molina está muy contento. Habla de Tigres, habla especialmente de Monterrey y el compromiso con la chiva de la jazz del Guadal. Vamos a ver que hablo de ti también. ¿Qué tal amigos de Mediacancha? Les saludamos desde la Sultana del Norte. Rayados a diferencia de Tigres, bueno, se quedó con las manos vacías, no contrató ningún otro jugador en esta etapa donde todavía se podían hacer negociaciones y se conformó con lo que tiene. No va por más, no va por ese delantero que tanto esperaba la afición que llegara a ser el... pues la base en este caso de la ausencia que tienen con Funes Mori. Rayados se la juega prácticamente con el joven Madrigal. Madrigol, como se le conoce acá en la Sultana del Norte. Es una situación que realmente está muy complicada para los rayados porque en los últimos partidos si bien es cierto ha hecho encuentros de tú a tú con sus rivales, en este caso por la calidad del plantel y lo que se espera del equipo pues ha fallado. Y por el lado de los felinos, bueno, las cosas son diferentes. Pues ha hecho una pues adecuación bastante buena de sus jugadores en el aspecto defensivo o mejor dicho Tuca se le está jugando con su idea. Es lo que marcan los cánones para los entrenadores jugarse a morir con la suya y Tuca nada lo va a cambiar. La gente no está del todo contenta de ver a Torres Nilo como central pero así lo quiere el estratega de los felinos. Así es que ya reinician la actividad esta semana con entrenamientos rayados tuvo muchos días de descanso bastante buenos y que le hacían falta de alguna manera al equipo porque estaba pues una situación complicada y vamos a ver si esto lo logra cambiar. es lo que tenemos en el reporte desde la Sultana del Norte les saluda Roberto Molina Hernández pues bien ahí está te viste muy contenta bien buen fin de semana para la Sultana que le vaya bien a rayados el fin de semana ¿a cuál de los dos? ¿sabes tú que antes chivas no son perdóname pero estoy yéndome a 1960 y tanto 70 a chivas se le decía rayados claro claro por supuesto las chivas rayadas es que tú eres de otra generación pero en el origen se le decía rayados claro digo por si había alguna confusión rayados son los de Monterrey acá son rayadas que es diferente ¿no? bueno buenos partidos en esta jornada nueve bien lo comentabas ¿no? el de la América y obviamente este de chivas pues rayados será también el morbo de ver a ¿ahora? ah no bueno pulido seguramente que va al norte a Cardoso ¿a quién? no 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 a Pizarro con chivas pues que siga con la pólvora mojada que siga así como que no ¿verdad? ya me imagino metiéndole un gol a chivas y quedarse callados y diciendo perdón perdón lo que hacen regularmente los jugadores ¿no? sí bueno señores estamos llegando a la parte final de esta emisión se nos termina este lunes la cita obviamente la próxima semana diría la emisión de Batman ¿no? la misma batiora el mismo vaticanal y aquí nos vamos a estar vatic escuchando todos ¿no? no bienvenido a 1983 ya estamos veteranos para los milenios que nos escuchan póngale ahí en el youtube no eso es como antiguo póngale Batman y vas a ver de lo que estamos hablando no sé si del 83 pero pues de los 80 sí seguro no yo creo que hasta más atrás o más para allá hijo estás hablando del siglo pasado ¿sí? sí claro no si tus referencias sí este denotan cierta experiencia por no decir este entrado en años veía telena que hace entonces sí no no me queda claro pero lo preocupante es que estábamos ya vivos desde aquel entonces y luego ahorita que me acaba de decir que el siglo pasado imagínate sí no es el siglo pasado somos el siglo pasado exactamente bueno pues estamos llegando ya a esta parte final agradecimiento de nuestro amigo operador que nos hace favor de ponernos al aire enrique pues también muchas gracias pues mucho gusto gracias y nos vemos después Dios mediante después del grito el grito el próximo lunes sí exactamente y obviamente César nos vemos el día de mañana en nuestra página así es en la página de hecho nos vemos todo el tiempo 24 horas todos los días de la semana con la mejor información exactamente ahí nos vemos y en radio nos escuchamos el próximo lunes a nombre de todos muchas gracias pásenla bien el silbatazo final ha llegado por hoy concluimos nuestra emisión radiofónica pero usted puede seguir bien informado en mediakancha.com y a través de nuestras redes sociales los esperamos la siguiente semana en mediakancha.com a través de 5 de espera y a través de las